Para nosotros, para el ayuntamiento, es una satisfacción una vez más ver cómo en el mes de julio esta SEU universitaria tiene vida, tiene actividad, tiene estudiantes, tiene cursos interesantes y por lo tanto yo creo que eso es la labor y el trabajo que debemos hacer. Desde la SEU universitaria siempre está constantemente en contacto con el ayuntamiento para intentar organizar cada vez más cursos y la verdad que es una satisfacción durante el mes de julio ver ese ambiente universitario aquí en la SEU universitaria, pero ambiente que se traslada a todo el casco antiguo. Yo creo que uno de los éxitos y de los atractivos de la SEU universitaria de Lanucías, por un lado, es la calidad de los cursos, por otro lado, es el tener la SEU integrada dentro del casco antiguo y ver ese ambiente estudiantil por los distintos bares, cafeterías de nuestro casco. Por lo tanto, creo que es muy importante, vamos a seguir trabajando en esa línea de colaboración con la universidad. Estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier idea que nos propaga por parte de la dirección de las sedes universitarias y la verdad que estamos encantados y esperemos que este mes de julio los alumnos vengan, disfruten de esta programación que posteriormente explicará el director de la SEU. Hoy estamos aquí para presentar, en primer lugar, los dos cursos que ofrece la SEU universitaria de Lanucía, que son la 11ª edición del curso internacional de música moderna, pop, rock, blues, jazz, guitarra eléctrica, bajo, canto moderno, batería, percusión, piano, moderno, que es el curso que es desenvolupará del 10 al 13 de juliol, bajo la dirección de Roman Rodríguez, que s'ha de felicitar de manera muy especial a Roman esta continuidad de un proyecto tan bonito como es este curso de estil que se desenvolupa aquí a Lanucía en tan éxito. Y después, del 10 al 13 de juliol, tenemos el curso Liderazgo y Felicidad, Claves de l'Empoderamiento, que imparteix Vigela Lloret, del 18 al 19 de juliol, y que, bé, es un curso Liderazgo y Felicidad, Claves de l'Empoderamiento, que podemos ver el programa, que es un curso precioso y que recomanemos desde hoy a todos los ciudadanos que quieran matricularse, a un curso que tiene una serie de claves que pienso que son muy necesarias para asumir a día de hoy por la sociedad. En farem el día 20 de juliol la lectura de dos tesis doctorales, la defensa de dos tesis doctorales, una de ellas de doctorat internacional, l'altra, una tesis doctoral normal, que ya es una grandísima cosa, referida a un programa de doctorat de la Universitat de Alacant en transferències interculturals i històriques en l'Europa medieval mediterrània. En la seu universitària de Lanucía farem el primer apleg referit als grups del rendiment internacional acadèmic de doctorat, els GARAIT, en l'acrònim, i aplegarà doctorants d'Itàlia i Grècia en aquesta primera iniciativa, amb professors, els seus directors de tesi de la Universitat de Alacant, de la Universitat de Múrcia, de la Universitat de Còrdoba, en aquesta primera fase de xarxa de grups del rendiment de doctorat internacional, del rendiment de doctorat. A més a més, hi haurà la desena edició dels simpòsos internacionals New Trends, noves tendències en investigació en filologia en general, és a dir, en llengua, en literatura, en estudis culturals, així com també en educació aplicada justament a aquestes àrees. Animar a tots els públics, i en aquesta ocasió abiertos per a universitarios, persones d'empresa, persones civiles, hagan lo que hagan en sus vidas, para que puguin dedicarse 20 hores, a lo largo de tot un any 20 hores, per treballar un poc millor consigo mateix, i obtenir aquestes claves i estrategies que les harà funcionar millor i vivint més felices i fluïts en sus vidas. I jo vull invitar a totes aquelles persones que aman la música a asistir al curs, que sean de la especialitat que sean i del estilo que sean. L'hemos enfocat a la música moderna, a aquests estilos tan importants, com és el jazz, que és el gènere musical més important del siglo XX, el rock, el pop, la música flamenca, que tocamos també, música latina, i me parece molt interessant que totes aquestes persones puguin asistir i ampliar els seus coneixements musicals en altres estilos, o bien aquells que ja estan dins de la música moderna, que puguin seguir aprenent amb la seva gitarra elèctrica, la bateria, el cantó, els teclats, i és el que pot dir, animar a la gent, que és un curs que ho facem amb moltíssima il·lusió.